En la Cuba Republicana había muchos lugares turísticos y hoteles que eran las delicias de los turistas y la aristocracia de la isla. De uno de ellos hablaremos hoy. Veamos. Durante los años dorados de la Cuba Republicana, la Habana fue testigo de emprendimientos arquitectónicos de gran envergadura. El 22 de marzo de 1958, abría sus puertas el fastuoso Hotel Habana Hilton. La construcción, auspiciado directamente por el presidente Fulgencio Batista, la construcción tuvo un costo de 24 millones de dólares. Una vez terminada la edificación, el Habana Hilton se convierte en el hotel más alto y grande de toda Latinoamérica. Pasarían grandes personalidades a nivel mundial. Desde su terraza se podía apreciar una Habana reluciente y glamorosa. El 8 de enero de 1959, a tan solo días de la entrada de Fidel Castro en la capital, el régimen convertiría el hotel en su cuartel de operaciones. Este siguió llamándose Hilton por un año y medio. El 11 de julio de 1960, la dictadura castrista expropia y nacionaliza al que desde hace décadas se conoce como Habana Libre. Irónicamente, este es otro símbolo de Cuba que aún permanece como testigo de la destrucción a la que sigue siendo sometida 62 años después. Y que de Libre solo conserva el nombre. Claro, yo ya lo conocí como Habana Libre, igual que mucha gente de mi época y más para acá, de Libre tenía muy poco, ¿eh? Pero bueno, hoy me acompaña alguien que respeto y admiro muchísimo. Aquí le decimos la enciclopedia viviente. Bienvenido, Pepe Forte. Gracias, señora Caramba. Después de esa presentación, ¿qué cosa voy a hacer? No, creo que exageras un poco, creo que exageras un poco. No, no, tú eres un amigo del alma y además un gran colaborador del programa y de nosotros. Gracias, amor. Yo también lo conocí, lamentablemente, bajo este nombre de Habana Libre. Por supuesto que sabía que era Habana Hilton. Mi padre me hablaba muchísimo de él. Es una pena, esto fue un edificio, un hotel, que fue explotado muy poco. Fue inaugurado, como acaba de decir en ese documental magnífico. ¿Qué lo hacía tan especial así? O sea, entre otros hoteles que había muchos. Mira, arquitectónicamente no era tan espectacular, francamente. Yo prefiero, por supuesto, que la arquitectura, eso lo haríamos otro día. Por ejemplo, el Nacional, incluso a nivel de arquitectura, el Fox, que no era un hotel, era mucho más importante. Es una compañía que se llama Walton Beckett, una compañía norteamericana de Los Ángeles, cuyo diseñador hizo edificios importantes como este. Hizo el Hilton, que se encuentra en Santa Mónica. Hizo el famoso edificio, el que se llama el Capitol Records. A ti que estás en el mundo discográfico, donde la compañía Capitol exactamente hacía sus operaciones, que se encuentra en California también. Y este señor hizo este edificio. Él fue el creador. Él es el diseñador, junto con la compañía Frederick Snyder, que es una compañía larga data en Cuba, porque hizo el puente Sánchez Fijeras en Matanzas, hizo el hasta 100 ferrocarriles de La Habana, hizo varias compañías. Entonces, hizo varios edificios, quiero decir, y esta compañía fue la constructora que lo levantó. Ahora, por supuesto. Pepe, ¿en qué año fue eso? Disculpa que te interrumpa. Esto fue en el año 58, como acaba de decir justamente el documentario. Lo que pasa es que es marzo del 58, Elena, y el día primero de enero del 59. Es muy cerquita de que llegaron los mandulos. Pero además, un momento convulso en que está la dictadura de Batista, que también era una dictadura, nadie lo va a negar, en sus momentos finales, en que había con el movimiento 26 de julio, había sabotajes en La Habana y todo eso. Claro. Y lo que pasó fue que lo que sí es importante destacar es el hecho que, sobre todo para la gente joven, piensan que era un edificio, que era un hotel americano. No, era simplemente la Hilton, lo que hacía que era el nombre, que fue la compañía que decidieron para que lo administrara. Claro. Pero el hotel era cubano, o sea, fue hecho con el dinero de la caja. ¿Cuánto se invirtió en eso? Se invirtió, primero comenzaron con 7 millones y como pasa con las construcciones, subieron de 7 millones, subieron a 14, 14 también es 21, 25, que era una millonada para el momento. Pero el dinero originalmente venía de los fondos de la caja de retiro de trabajadores gastronómicos, o sea, el hotel era todo el tiempo fundado financieramente por Cuba, por cubanos, o sea, no era un hotel, o sea, financieramente hablando, no era americano para nada. Claro. Lo cual demostraba el potencial que tenía Cuba, pero lamentablemente pudieron explotarlo muy poco por las circunstancias de las fechas que acabamos de mencionar. ¿Cuándo se inaugura exactamente? Ya lo dijo el paquete, pero bueno, vamos a hablar. Se inaugura en marzo, en marzo del año 1958, duró la celebración, comenzó el día 19 de la celebración, terminó el día 23, Corran Hilton, que era el fundador de la compañía, que tenía 71 años, no era ningún bebé, acompañado en hacer iluminarias, abrió todo. Mira, tú y yo llegamos, imagínate en el año 58, por eso trajo un charol en el 58. ¡Qué bonito! Tú te imaginas, ese carro nuevo de paquete tiene que haber llegado esa noche allí, a lo mejor tú y yo nos hubiéramos bajado allí, nuestros mejores amigos, tú hubieras cantado esa noche seguramente acompañada de Corran Hilton allí justamente en el hotel, tenía 71 años él, la compañía estaba justamente cumpliendo 39 años en la fundación y era hasta ese momento el Hilton más grande que había tenido la compañía. Por eso le pusieron a Habana Hilton. A Habana Hilton, por tanto era un tremendo hotel moderno que además de mucha visibilidad en el sentido que estaba en la punta de la rampa, eso se encuentra como a 150 metros de altura sobre el nivel del mar en total, porque te acuerdas que la rampa está en la punta de arriba y la rampa termina debajo, por tanto el Habana Libre, como se le dice ahora lamentablemente por el Hilton, se divisaba de prácticamente cualquier punto de la Habana con esa arquitectura bonita que tenía, le embellecía el mural que tenía que hizo Amelia, Amelia Peláez, que por cierto era un solo año porque lo ejecutaron de alguna manera con la tecnología de la época mal, se cayó un fragmento en el año 60, mató una bailarina de Tropicana y por eso fue que lo demolieron, creo que ahora en el 97, ya yo no vivía en Cuba igual que tú, creo que lo volvieron otra vez a restaurar. O sea, Amelia Peláez hizo ese mural que se veía ahí en el Habana. Que se ejecutó, hay un par de apuntes, uno dice que lo ejecutaron, ella lo diseñó, uno que lo ejecutaron en Murano, en Venecia, en Italia, otros que lo ejecutaron con losas mexicanas, el caso fue que lo hicieron, se cayó ese fragmento, dijeron que por razones de seguridad quitarlo todo, pero sin duda el edificio era bonito, vibrante, en una esquina súper importante que es 23 IL, enfrente estaba el Radio Centro, no solamente el cine, sino más el edificio de la televisión de la CMQ, o sea, eso es la vibrante Habana de finales de los años 50, una maravilla. ¿Qué pasa cuando llegan los barbudos y cambia todo? Cuando llega Maledicto, como yo básicamente le he dicho durante todo este tiempo, llega imagínate, inmediatamente convirtió a ese hotel, lo convirtió en su cuartel de operaciones. Lo expropiaron, ¿no? Sí, sí lo expropiaron, por supuesto que lo intervinieron, se demoró la intervención, la intervención viene después con su pretexto del asunto del, a consecuencia del bloqueo, todo ese asunto del año 60, pero el caso es que sí, que lo intervienen, él da una conferencia de prensa el día 19 de enero, llega Habana el día 8, el día 19 de enero da una conferencia de prensa, la cual la periodista de los americanos le dice, si los americanos quieren que desembarquen sus marines aquí, van a tener 2 mil americanos muertos, eso lo voy a decir ahí. Entonces, lo que hace es que él se mete en la suite continental, que estaba en la habitación número 2324, ahí puso su cuartel principal, él, Camilo Sinfuegos, el Che Guevara, vivió 3 meses seguidos ahí, justamente, o sea, el gobierno revolucionario estuvo instalado justamente en Hilton, y por supuesto que eso lo que trajo como consecuencia fue que turistas no había, el hotel se paralizó, después que dice eso, asusta a los turistas americanos, entonces trae unos meses... Pepe, yo quiero que me pongas una pausita ahí, y yo quiero que la gente que nos está viendo en este momento nos cuente qué recuerda usted de Habana Hilton, llámenos al teléfono que está en pantalla, ¿sabe un poco de estas historias que nos está contando Pepe, o lo está descubriendo aquí con nosotros? Llámenos, llámenos al teléfono. Se dice que en el 1960 la CIA captó a Marita Lorenz, que dicen que era amante de Castro, ¿eso es cierto? Eso sería una historia más interesante, Marita Lorenz merecería un programa, esta muchacha muy bonita, alemana, 19 años, hija de un capitán de barco, eso no sabía que íbamos a conversar de eso, pero bueno, llega un barco que se llamaba MS... Se la saqué de abajo de los bancos. De abajo de ahí, un barco que se llamaba MS Berlín, que era un crucero, que había sido anteriormente un barco con otro nombre, llegó a La Habana, Fidel Castro la vio, se enamoró de ella, ahí incluso, ella tiene un libro excelente, ella tiene un libro muy bueno, de autobiográfico, son las memorias ahí, en la cual ella cuenta que llegó a estar embarazada de Fidel Castro, que a los siete meses de embarazo en Cuba le dieron un brebaje, que perdió la conciencia y cuando despertó había perdido el bebé, regresa a Estados Unidos, aquí justamente la contactan, incluso es muy complicada la historia, una, se dice que la contacta tanto pues, patriota, la CIA y cubanos anticastristas y la mafia, todo eso, porque acuerda que Santos Traficante se encontraba en Cuba y tenía justamente intereses en el hotel, aunque el casino, hay que decirlo, el casino del Hilton no estaba conectado para nada para el Bajo Mundo, hicieron una investigación muy fuerte para que justamente el Bajo Mundo, llamado Bajo Mundo, no tuviese contacto con el casino, o acceso, de manera que ella viene acá y según ese cóctel que está todavía por ver, le dan una, le entregan unas pastillas que ella coloca en una crema para la cara, un cold cream, que según ella contó después, dice que las pastillas se disolvieron, según la historia ella cuenta. ¿Era como algo para hacerle algún atentado a México? Sí, por supuesto, era para meterle esas pastillas en la comida, que lo envenenara, que según la habían dicho ahí, en fin, ya nos fuimos para otro lado, en 30 segundos, en 30 segundos él moriría, pero hay dos historias, una que dice que él lo sabía y que se lo dijo, y otra que le dijo, yo estoy enamorada de ti, yo vine a esto y no lo voy a hacer. Marita Loren sería para otro programa, como sería también para una especie de continuidad, hablar por ejemplo del Polinesio, que es el restaurante que se encuentra en Los Bajos, que es una compañía americana con otro nombre, que por cierto en Cuba la pusieron Polinesio pero en el momento, que es una compañía de hoteles, una compañía de restaurantes típicas de comida polinesia, que lo tiene el Hilton de aquí de California, eso sería otro programa. O también Las Cañitas, que también podríamos hacer un programa con Las Cañitas. Las Cañitas, que tenía otro nombre, el Turquino, que no se llamaba Turquino, en fin, era un hotelazo. Ahí cantó mi abuela, cantó mi madre también, jovencita. Sí, y todo el mundo recuerda que tenía, por ejemplo, para el año 58, yo recuerdo que todavía, cuando yo tenía como 13 años, descubrí que tú llegabas a la puerta y tú, era mecánico, no era como ahora con sensores, tú pisabas la puerta y la puerta se abría sola. Entonces tú, con 8 años tú pasabas para ir para acá para que la puerta se abriera, porque era una cosa súper sofisticada en la piscina. Sí, porque además el calor que había afuera, tú nada más que para agarrar un poquito el fresquito ese del aire acondicionado de un hotel, pasabas por ahí. La otra cosa que era que... No nos dejaban entrar, pero bueno. No, no, y además pusieron después la famosa diplotienda, la famosa barbería de La Habana Hilton, que era una maravilla. Yo quiero que la gente colabore con nosotros. ¿Tiene alguna memoria de La Habana Hilton? O bueno, si es un poquito más para acá, de La Habana Libre, luego llámanos, llámanos al teléfono que está en pantalla. Pepe, cuando visitó el Papa Cuba, tengo entendido que estuvo allí, ¿no? Sí, estuvo allí y estuvieron todos los grandes anchors de la televisión. Ahí estuvo el fallecido, que yo lo admiraba muchísimo. Peter Jennings estuvo allí, La Manpura estuvo allí. Justamente, o sea, fue... Y quizás también el presidente Obama allí es que estuvo o en otro. Ah, Obama sí, no sé, pero por ejemplo, Allende sí estuvo allí. Valentina Tereshkova, también la famosa primera cosmonauta soviética del mundo, también se hospedó allí. O sea, allí se celebró también, yo era un niño, lo recuerdo con mucha emoción, la Olimpíada Internacional de Ajedrez, en la cual fue Bobby Fischer y también allí jugaron. Muchos eventos importantes. Era un hotelazo tremendo, tú sabes, moderno, en el año 58, además bien emplazado en esa esquina vibrante de toda llena de luz, de la punta de la rampa, Elena. Claro. Con los vientos esos que se producían allí, que viene el aire del malecón, todo eso. Parecía otro país. Era francamente súper moderno, era otro mundo, ese lobo espectacular que tenía. Pepe, tenemos que traerte aquí a otro programa para seguir este tema porque esto da para mucho, ¿eh? No, tantas emociones y podríamos hacer un paseo, no solamente por ese, sino por los demás, o sea, hacer un paseo por el Capri, el Nacional, que es un hotel súper importante, y además incluso por otras edificaciones, el Foxa, que es tan importante, porque además incluso hablar que la gente piensa que la llamada propiedad horizontal es un sistema arquitectónico, es un sistema de venta, y el Foxa lo era, ¿no? Bueno, pues guárdame algo para el próximo programa que vas a estar aquí. Muchísimas gracias, Pepe Fortes. Nos vamos al Chorrales 58. Nos vamos ahí. Y usted, yo quiero que usted participe conmigo, llámeme al teléfono que está en pantalla, ¿qué recuerda usted de este hotel? Llámeme y cuénteme sus anécdotas en el Habana Hewitton o Habana Libre, según usted lo haya conocido. Que en la próxima semana le contesto sus mensajitos. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. No se vaya que enseguida regresamos. Gracias.